Fundado Centro Cívico de Flamur en Tacámara, Holguín, Cuba. La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales acaba de fundar un centro cívico en la comunidad rural de Tacámara, en la oriental provincia de Holguín. El local es un ranchón a la orilla de la carretera donado por la señora Eneida Pupo Hernández, vecina de la comunidad. Según declaraciones de Gilberto Solís, director del Partido Republicano en el municipio Baguanos, ellos se encargarán de la protección física del local, mientras Flamur lo utilizará para reunir y debatir problemas comunitarios, además de hacer sus entrenamientos sobre lucha no violenta. En la inauguración salió la necesidad de construir un depósito de agua para todas las viviendas de la zona. Con el aporte de la fuerza de trabajo local. El centro cívico está abierto para todos los ciudadanos y es zona libre de violencia, represión y odio. Soy Lourdes Yen para Háblalos Sin Miedo. Gracias. 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 Gracias.